Hola, hoy estoy de visita acá en este lugar divino, letras con café, deli natural, que ustedes pueden venir y tomarse estos detox como me hicieron los chicos para probar. ¿Qué les traje hoy? Una merienda súper saludable, con ingredientes que todos tenemos en la casa. Manzana verde. ¿Quién no tiene manzana verde? Bueno, manteca de maní sin azúcar. Se lo van a comprar ahí en muchos lugares sin azúcar. Trata de pedir que sea sin azúcar y pasas de uva. Súper fácil la receta, te va a encantar esta merienda que yo te voy a enseñar y mañana mismo vas a ir a comprar los ingredientes. Súper fácil. Lo que tenés que hacer es cortar la manzana en rodajitas y untar, igual que como untamos con el dulce de leche, bueno, así untás con la manteca de manís. Pones otra capita de manzana arriba, volvés a untar con manteca de maní. La manteca de maní es una grasa buena y la manzana verde una fruta con muchos nutrientes. La combinación de los dos es perfecto. Después, cuando ya tenés las capitas que querés, lo único que tenés que hacer es colocar arriba algunas pasas de uva y te queda esta merienda saludable, nutritiva y muy deliciosa. ¡Animate a probarla! Acá estoy comiendo mi merienda saludable que recién te la enseñé. ¡Animate a probarla! Lo que necesites es buscar mi fanpage. Yo te voy a ayudar para que vos comiences una vida mucho más saludable. Espero que te haya gustado y lo que necesites es contar conmigo. ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!